Barita, barita, dame mucha platica ¿Qué está pasando aquí? Hey, cálmate porque si no te cojo mi hermano ya sabe con la hoz ¿Y tú qué haces vestido así? Tú que eres loco, ¿qué? Me invitaron para tremenda fiesta el 31 y me hace falta nada más la máscara ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué? ¿Acaso sí es para tu bien? Pero cálmate, eso es lo malo tuyo que no le hagas Mi hermano, pía, tengo la camioneta allá más parqueada, ¿cómo se me la lleva el tránsito? Yo conozco unos manes de tránsito, relájate, necesito dos millones de pesos ¿Por eso y qué vas a hacer con esos dos millones? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Yo necesito comprar la máscara, si no después no voy a la fiesta Ay, yo que gano con eso No vas a ganar, un favor que me vas a hacer, compa Ya con eso te sientes alegre Bebe, si puedes darme los tres porque tú sabes, para no quedar limpio Ya la máscara me la están vendiendo dos millones de pesos Está mi hermano, tú también, verdad, que si fastidias, verdad Está, pero te estás poniendo castilla perro ahora, vale ¿Estás viendo el árbol este que está aquí? ¿Cuál es el árbol este? Ay, claro que lo estoy viendo Ese árbol es el que te va a dar dinero Amado, tú me estás como estafando, pero no importa mi hermano Yo me toca confiar en ti porque ¿cómo hago? ¿Estoy qué, estafando? Entonces yo me voy si no confías en mí No, 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 ya, 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 todo bien, todo bien, quédate, quédate Haz lo que tengas que hacer, mi hermano Presta atención a lo que voy a hacer Voy a quitarme la gafa enseguida, compa, para ver qué es lo que es Ajá, las boquen, mi hermano, entonces qué es Presta atención a las palabras mágicas Dale, papá, todo bien Varita, varita Dame mucha platica ¡Mierda, mago! ¡Mierda, mago! Tú eres el bueno para esto, compa Yo hace rato que estaba prestando una platica y los pagadiarios Mira, ahí hay otro, ahí hay otro No me querían prestar plata los pagadiarios Me querían prestar 30%, compa Estas son otras ratas Ya, 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 ya Ya, ya me voy, ya te cumplí No, ey, si son 5 millones y apenas que iban como medio ¿Cuánto va ahí? Aquí va un millón Dale, pues, te voy a dar lo último pero me deja ahí, me deja sano Te voy a achar una hermanita Me tienes aburrido ya Tengo una hermanita allá que está bien buena, viste Te la voy a achar ¡Pilo, hombre! Varita, varita Dame mucha platica ¿Qué está pasando aquí? Mira, hay un poco de billetes ahí Alguna, ayúdame Sirve para algo, compa Oye, mago, si quieres despegala ya, ya me entiendes ¿Sabes cuánto tienes ahí? Mi hermano, gacho ¿Para ver? Pero para ver ¿Qué está pasando aquí? No, ya, ya, ya 7-4-4GER ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!